Monseñor Gustavo Sancheta para la Gaceta Salta, ¿cuáles son las claves principales de este acuerdo con los trabajadores de frontera? Bueno, podemos decir que lo primero es, para mí una cosa clave es el hecho de haber todos tomado conciencia de la envergadura de esta cuestión, por la cantidad de gente involucrada y porque, por sobre todas las cosas, la primera clave es justamente buscar que toda esta actividad comercial quede dentro del marco de la ley, no fuera de la ley como ha estado hasta ahora, lo cual hemos logrado comprender el porqué, porque lleva mucho tiempo, por supuesto, y porque ha sido la única forma de subsistencia frente a tanta marginalidad y tanta falta de inversión en el norte. La otra clave es el primer paso, que es la registración para realizar la tarjeta vecinal fronteriza. Precisamente las leyes que regulan la actividad de frontera establecen una zona de 50 kilómetros de los límites internacionales, donde toda la actividad tiene un régimen especial. La registración de los trabajadores de Aguas Blancas y de Orán, concretamente, permite entonces primero conocer cuántos son los involucrados y luego enmarcar ese trabajo dentro de la ley. Luego viene junto con otra clave, sería la legislación aduanera, que naturalmente el Gobierno Nacional quiere tomar algunas medidas modificatorias de lo que ya está, respecto, por ejemplo, del piso de las franquicias y la forma y la cantidad y el tipo de mercadería que se pueda traer al país, pero la idea es regularlo para que pague el impuesto correspondiente, la mercadería sea revisada, con lo cual se evite el paso de drogas, concretamente, o de divisas. Y luego, la otra clave es que estas medidas vienen acompañadas con proyectos de inversión en obra pública para Orán y Aguas Blancas, obras concretas, también la construcción de viviendas, y después la posibilidad de microemprendimientos para generar en los que ahora están haciendo este trabajo alternativas que permitan tomar otro rumbo en su vida y en su familia. ¿Qué va a pasar con la mercadería una vez que pase la ciudad de Orán, el departamento de Orán? ¿Habrá controles? Porque mientras se firmaban estos acuerdos, se hacían algunos secuestros de mercadería. Sí, bueno, las autoridades han dejado claro que no hay ningún paso atrás respecto del control, con lo cual, sí, continúan los controles, no solo aquí, sino en otras provincias, donde se van a desarticular algunos circuitos delictivos que, obviamente, perjudican a la región. Lo bueno es que con las nuevas medidas, la mercadería que los trabajadores puedan traer del hermano país hacia aquí, ya van a poder ser comercializadas normalmente, con lo cual ellos mismos podrán organizarse inclusive en cooperativas para poder vender esos productos, transportarlos. Una vez que están ingresados por aduana, por eso es muy importante que se sepa que todo va a pasar por la aduana y por los pasos internacionales permitidos, en el caso del puente internacional o las chalanas, ¿no es cierto? No así los comunes. ¿Qué va a pasar con, o se ha hablado mucho, de las asociaciones ilícitas de otras provincias? Por ejemplo, se ha hablado mucho, sin el ánimo de estigmatizar, pero de bandas tucumanas que estarían ligadas incluso a barras de fútbol. Bueno, sí, no solo de esa provincia, sino de otras también y algunas más cercanas. A ver, todo eso va a ser desmantelado y justamente la registración de las personas de acá permite justamente separar un poco la paja del trigo, que vayan desapareciendo intermediarias y eso que hoy se realiza como casi una mafia pareciera, lamentablemente, hay que ponerle ese calificativo que perjudica tanto a la gente y que hace tanto daño, bueno, eso se irá terminando. Todo lo que esté fuera de la ley se va a terminar. Muchos dijeron, este obispo avala o acompaña a lo ilegal. Bueno, sí, no lo entendí. Yo lo que he hecho como pastor de la iglesia es acompañar a los pobres. Entonces, si alguno lo interpretó mal, me parece que quizás no llegó a entender y por eso las opiniones a veces se dividen, pero mal puedo yo acompañar lo que, desde que estoy aquí y me conocen bien, siempre tuve una palabra clara contra el narcotráfico y una palabra clara respecto al respeto de la ley. Quiero decir también que respecto de esto, creo que todos hemos aprendido una lección de lo que significa respetar la ley y por eso a veces me llama la atención que algunos tiren la primera piedra y no deberían. Muchas gracias, Monseñor. Gracias a ustedes.